Sí, sabía que lo que pasó anoche, entre las nueve, nueve menos cuarto, han roto todo lo que era de la capilla, en el cementerio. Habitó que donde nosotros, el albañil de la municipalidad guarda todo lo que es herramienta, todo lo que es cemento, cal, todo lo que él trabaja. Gracias a Dios, a la policía, al 911, bueno, que iban pasando ellos, ellos han visto, lo han visto, a la persona que estaba robando, se dieron cuenta. ¿Una sola persona, digamos? Ellos vieron a una sola persona, pero para mí que son dos chicos, deben ser chicos, porque imagínate, ponían un parlo por el medio para sacar la bolsa de cal de adentro y la estaban amontonando afuera, en el lago del caño. Se estaban llevando de a poco, digamos. Exactamente, de poco iban llevando y entonces ellos se han bajado, bueno, gracias a Dios a eso, no han intentado desllevarse más. Sí, se sacaron florero, que era de la capilla, donde tenemos todos los santitos que están ahí. Se llevaron un santito, que no me acuerdo cómo se llama el nombre del santito. Y ahí sacaron flores muy bonitas que le han puesto a la gente, también le sacaron eso y han roto el candado, han esforzado la puerta, todo algo muy lamentoso lo que está pasando en el cementerio, ¿no? Bueno, no se pudieron llevar porque actuó la policía, pero estamos seguros que lamentablemente lo van a volver a intentar. Y capaz que sí, porque vos has visto que los chicos estos no tienen miedo a nada y que así que, bueno, gracias a Dios que inmediatamente yo, la policía, está mi número ahí en la puerta, me llamaron, yo fue hace rato, yo lo llamé al secretario de gobierno, gracias a Dios. También él también ha estado presente, que así que hemos estado hasta de hora a la noche ahí, igual que la policía también, ¿no? Lo acompaña a nosotros. ¿Hay algún detenido? No, no hay detenido, se dio la fuga a las personas estas que estaban haciendo daño. ¿Se veía que era una persona mayor, menor? Para la policía decían que era menor, que son menores los que estaban haciendo este desastre. ¿Habría falta un sereno, no? Sí, un sereno, hace mucho... Eso es lo que estamos hablando con el secretario de gobierno anoche nosotros. Yo creo que él capaz que ahora está hablando con el intendente sobre este robo que ha habido, y bueno, planteándole esta situación. Yo lo único que doy gracias a Dios, lo que las máquinas había sacado, yo las boleadoras las llevo a mi casa, yo de tarde, porque tengo miedo, lamentablemente, de estos robos que hay en el cementerio, de estos desastres que siguen haciendo desastres en el cementerio, ¿no?